Hola, en este video tutorial explicaré cómo administrar el sitio web, subir y modificar contenido, para ingresar con nuestro nombre de usuario y contraseña. Clic en acceder. Dentro de nuestro panel de administración, encontraremos un cuadro de publicación rápida de entradas o post. Aquí, si deseamos, colocaremos título, contenido y las palabras claves o etiquetas de nuestra entrada. Si deseamos agregar alguna imagen, en este icono, el primero, haciendo clic, se nos abrirá una nueva ventana, donde elegiremos la imagen desde nuestro ordenador o desde la librería multimedia del sitio web. Haciendo clic en elegir archivos, se nos abrirá una ventana para elegir nuestra imagen. Si deseamos usar una imagen de la librería multimedia, que son las imágenes que ya están usándose dentro del sitio web, simplemente elegimos la imagen, en mostrar y en insertar en la entrada. De esta manera, nuestra imagen aparecerá en este cuadro, junto a nuestro contenido de texto. Haremos clic en publicar. En nuestra izquierda, veremos el menú. Haciendo clic en entradas, veremos todas las entradas publicadas en el sitio web. Si queremos modificar alguna entrada, tendremos dos opciones. Una, señalando la entrada, veremos editar y edición rápida. Primero, vamos con la edición rápida, haciendo clic. En la edición rápida, podremos modificar la fecha de la entrada. Escogeremos el mes, el día, el año y si deseamos la hora. Al cambiarlo, simplemente iremos a la derecha y haremos clic en actualizar. Si deseamos editar el contenido, vamos a editar o clic en el título. Como vemos, aquí tenemos el contenido de la entrada y podemos ya modificar. Si deseamos agregar una imagen, igual que el primer paso, arriba, en este campo, encontraremos el mismo icono en forma como de estrella. Hacemos clic, se nos abrirá de nuevo la ventana y elegiremos la imagen, tanto de la librería multimedia o nuestra nueva imagen del ordenador. Haciendo el mismo proceso. Volvemos a entradas. Y haremos el mismo proceso con todas las entradas necesarias. Si deseamos crear una nueva entrada, simplemente vamos a dar clic en añadir nueva. En esta nueva entrada, como las anteriores, colocaremos su título, su contenido. Si queremos, colocaremos en este caso una imagen o si queremos añadir un video, lo que haremos es lo siguiente. Por ejemplo, si vamos a YouTube, tenemos un video de ejemplo. Vemos en la pestaña compartir, otra opción que se llama insertar. Haciendo clic allí, se nos abrirá esta ventana con este código. Aquí elegiremos el tamaño de nuestro video. En este caso, elegiremos 480 píxeles por 360. Aparecerá en nuestro código. Haremos clic derecho, copiar. Y volveremos a nuestra nueva entrada. Para insertarlo en la entrada, iremos en esta pestaña de HTML. Hacemos clic, haremos clic derecho, pegar. Y ya tenemos nuestro video dentro de la entrada. Simplemente lo comprobamos yendo a la pestaña visual y veremos nuestro video insertado. Al dar clic en publicar, veremos nuestro video en línea dentro de nuestra entrada. Ahora, para publicar en nuestra entrada y se vea de esta manera, con todas las opciones hacia la derecha, tenemos que en las opciones del post, donde dice page, elegiremos sidebar right. Eso quiere decir que estamos dando orden de que aparezca toda la barra de la derecha. Igualmente, en sidebar, elegiremos blog. Esto quiere decir que nos va a dar este tipo de entrada y este tipo de presentación blog. Si lo dejáramos como known o como full width, lo que pasaría es que esto no aparecería y toda la entrada sería completa. Es muy importante para seguir la línea del blog escoger estas dos opciones. Ahora, para establecer la imagen destacada, haremos clic en establecer la imagen destacada. Igualmente, se nos abrirá la ventana tanto para subir una foto o imagen elegida o una de la librería multimedia. Esta es la imagen por defecto que aparece en el blog. Haremos un ejemplo. Hacemos clic en mostrar y haremos clic en usar como imagen destacada. Esta parte es muy importante porque al hacer clic en insertar en la entrada aparecerá la imagen dentro del post. Haciendo clic en usar como imagen destacada simplemente aparecerá como destacada en la imagen del blog. Ya está hecho. Cerramos la ventana y como ven ya está nuestra imagen destacada. Esta imagen va a aparecer como destacada en el blog. Luego, haremos clic en publicar y tenemos nuestra entrada publicada. Ahora, haremos clic en páginas y esto funciona del mismo procedimiento que en las entradas. Si queremos modificar alguna página igual, haremos clic en cualquiera de nuestras páginas para modificar su contenido y subiremos el texto elegido. Igualmente, si deseamos que se vea a página totalmente completa o con la barra de la derecha hacemos la elección. Igualmente, actualizamos para que se publique o en este caso si es una nueva página haremos publicar. Ahora, en el texto si deseamos que nuestro texto tenga algún link externo simplemente lo señalamos y vamos a esta cadenita haciendo clic y colocaremos nuestra URL elegida. Esto, por caso tal, si hay alguna entrada que requiera ir a algún otro sitio web de información o a elección colocaremos nuestra URL el título y si deseamos que este este enlace vaya a una nueva pestaña sin necesidad de que cierre el sitio web. Esto es muy recomendado. Haremos clic en add link. De esta manera se nos activa nuestro link y ya para las personas que estén visitando la página web tendrán un link activado según el contenido. En la pestaña comentarios en la pestaña comentarios veremos todas las personas que están dejando mensajes en el sitio web los que están esperando por aprobación o si son comentarios spam o comentarios que se pueden leer internamente antes de su aprobación. en la pestaña perfil podremos cambiar datos como nombre apellidos el nombre que se muestra públicamente nos da unas opciones de elección y contraseña al final daremos clic en actualizar perfil volvemos al inicio y este es un corto video tutorial de cómo colocar y modificar entradas y páginas Chau!